Y bien, es el momento de aclarar el chirmol, porque de pronto, pues hemos escuchado o hemos probado comidas, pero no sabemos ni de dónde vienen o quizá nos imaginamos algo que no es real. Algo completamente distinto, Anne, y es que miren, un chef algo extraño ha llegado a Café AM, se dice por ahí que le quiere quitar el puesto al chef, y hoy se lo vamos a presentar aquí en Aclarando el Chirmol. Bienvenidos, yo soy el chef Tamalito, y es que en este subsegmento Aclarando el Chirmol, te contaré historias de platos que tú nunca imaginabas, y me agarraron comiendo pizza, justamente de eso es que te voy a hablar el día de hoy. Vinculamos la pizza con la gastronomía italiana, pero sorpresa, su origen remonta a la cultura de la antigua Grecia, pero como hemos de recalcar, una receta era un tanto diferente, porque en realidad era cocinada en hornos de leña y era utilizada como un acompañamiento. Se trataba de una base, no de la pizza como tal, hablamos del pan. En cuanto al nombre, se relaciona con la palabra griega pita, un tipo de pan, así como pide un pan turco, ¿verdad? Entonces, lo que hoy conocemos como una deliciosa pizza, viene de Grecia. Nos vemos a la próxima. La pizza viene de Grecia, no de Italia. Siempre he caído en la trampa de comida italiana, uno se imagina la pizza. Y uno siente que tienen como el mejor toque, ¿verdad? Pero creo que es algo, bueno, sí han estudiado muy bien la mezcla y todo, pero qué bonito poder aprender todo esto. Y miren, esta es la primera entrega de muchas comidas más que también vamos a conocer de dónde se origen. Y a ver si pues el chef tamalito se queda en lugar del chef job, lo vamos a analizar. Lo vamos a invitar. Avanzamos con más de Café AM, nos vamos a la sala.